Bad Bunny parece que está celebrando anticipadamente su próximo lanzamiento musical con ni más ni menos que un nuevo auto de lujo. El reguetonero puertorriqueño apareció este lunes en Instagram para mostrar su nueva adquisición, un lujoso Dugati, pero no se trata de cualquier modelo, sino una edición especial de Dugati Chiron, cuyo precio oscilaría entre 2 y 3 millones de dólares. En las diferentes imágenes que compone la publicación muestra algunos detalles de este exclusivo y lujoso vehículo que tiene sky view, es decir cristales en el techo, además tiene la tapicería de color blanco a juego con el interior y algunos detalles en negro y rojo. Esta publicación no solo le ha servido para mostrar este nuevo capricho que se ha dado, sino también para poner en alerta a sus incondicionales que pronto podrán escuchar nueva música del conejo malo. Carro nuevo, música nueva, Da Kitty, la sacamos ya, ustedes me dicen, escribió junto al post en Instagram, donde en apenas media hora supera el millón de likes. Da Kitty podría ser el nombre de la próxima canción que estaría por lanzar el intérprete de Calla Ita. Y ante esa inesperada noticia, sus seguidores se han mostrado impacientes por escuchar el tema que tendría preparado para estrenar en cualquier momento. Cada vez que el cantante urbano hace una aparición en sus redes sociales, no deja indiferente a nadie. La última vez que se dejó ver por su perfil de Instagram fue para anunciar el lanzamiento del remix de Jope Reozola junto a Ivy Queen y Nessie. Un tema que presentaron por primera vez los tres boricuas sobre el escenario de los premios Billboard 2020. También tenemos que Farruko ha sido uno de los últimos requetoneros en sumarse a la tendencia de pintarse las uñas de colores. Una moda que cada vez se hace más común y a la que ya han sucumbido algunos famosos exponentes del género latino como el puertorriqueño Bad Pony. El cantante urbano boricua compartió un video en su perfil de Instagram en el que aparece dentro de un auto en marcha, escuchando uno de sus últimos lanzamientos musicales, el ritmo del sencillo a la tóxica, junto a los requetoneros Sesh, Mike Tower, J. Willis y Tempo. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención del audiovisual no fue la canción, sino las uñas pintadas de tono oscuro que llevaba Farruko. Aunque muchos de sus seguidores se han centrado en escuchar y aplaudir el nuevo estreno del famoso puertorriqueño, otros en cambio se han enfocado en lanzarle fuertes críticas con aires machistas que hacen alusión a que los hombres no se pintan las uñas, pues aseguran que es cosa de mujeres. ¿Por qué el pinte de uñas, baby? No, por favor, no caigas en eso. ¿Qué pasó con esas uñas, hermano? Así no, no jodas, Farru, no jodas, Farru, parce... Ahora sí que me da alguna con esas uñas de mujer. No caigas en eso, mi viejo. Loco, eso es cosa de mujeres, no de hombres. Quítate esa pintura, hermano. Farru, ¿y para qué te pintas las uñas? Y los hombres no se pintan las uñas. Son algunos de los comentarios que le han dejado al requetonero quienes se manifiestan en contra de su manicura. Además de Farruko, otros han sido los cantantes urbanos latinos que se han apuntado a la moda de aparecer en las redes sociales luciendo uñas perfectas y de colores. El pasado año, Nicky Jan también sorprendió a sus fans al dejarse ver llevando uñas postizas. Aunque en su caso, por un breve tiempo, ocurrió durante una visita que realizó al programa de presentador cubanoamericano Enrique Santos, cuando el intérprete de travesuras accedió a que le pusieran unas uñas postizas moradas mientras era entrevistado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!